Hacer paz con la naturaleza es restaurar ese vínculo sagrado con todas las vidas y formas de vida. Yo hago paz con la naturaleza a través de la defensa de los ríos, del pueblo lento. La transformación de los territorios tiene que contemplar ese ingrediente básico que es la paz con la naturaleza. Vamos a firmar un pacto entre todos y todas. Porque es el momento de cambiar nuestra relación con la naturaleza para que ahora seamos guardianes de la biodiversidad de Colombia y por lo tanto de la biodiversidad del mundo. Tenemos que trabajar para asegurar que las soluciones no solo son bien para la naturaleza, pero también para la gente. Necesitamos comprender que no podemos vivir sin la naturaleza. Como estamos en una situación hoy en la que definitivamente necesitamos pensar en la naturaleza y pensar en la paz. La coalición de la paz con la naturaleza es una gran overdue y necesidad crítica para que se nos acompañe y para la visión que trae al mundo. Y yo les invito a firmar la coalición mundial de la paz por la naturaleza. Les invito a firmar la coalición mundial de la paz con la naturaleza. Les invito a firmar la coalición mundial de la paz con la naturaleza. Yo les invito a firmar la coalición mundial de la paz con la naturaleza. Los invito a firmar la coalición mundial de la paz con la naturaleza. I invite all people around the world to support the Peace with Nature Coalition.